Otro de los juegos que acompañaron nuestras infancias eran las figuritas. Acá yo tengo un álbum que me lo agarró la humedad, lamentablemente, que eran las figuritas crack, que además del juego tradicional de figuritas, tenía otro aditamento que era la canchita. Las figuritas tenían tradicionales, la tradicional figurita redonda. Luego venían imágenes de los jugadores autografiadas. La canchita era obviamente un papel verde que estaba dibujado como si fuera una cancha de fútbol con las áreas, el círculo central. Obviamente ese papel ya no lo tengo más, pero más o menos este era el tamaño. Los arcos de cartón también venían en el álbum de figuritas y se armaban porque venían así como una especie de troquelado, ¿verdad? Además de las figuritas tradicionales, venían estas figuritas que era un cartoncito en el cual se armaban los jugadores, en este caso es pastoriza de independiente. Además de los jugadores, venían una pelota así, que tenía una parte cóncava y otra plana. Y luego venían dos palitos de plástico de aproximadamente 6 centímetros que impulsaban la pelota. Bueno, entonces la pelota con ese palito, que no es este, lo que se hacía para pasarla o tirar al arco era apretar y así salía la pelota despedida. Como decía, según la pelota esté ubicada, el tiro salía. O por elevación, fíjense en este caso, que tiene la concavidad, insisto que la pelota original era con más concavidad, cosa que si uno pulsa o aprieta, ahí va a salir elevada o más elevada. De todas maneras, como habrán visto, no se elevó demasiado. Con la otra se elevaba bastante más y quizá también la forma del palito, que era algo, tenía, era más grueso en una punta que en la otra. Entonces uno elegía si tirar con el grueso que salía más potente, con el finito que salía con más dirección. En líneas generales el juego consistía simplemente en pasarla a un compañero. ¿Ve? Ahí se me fue la miércoles. Por eso había que dominar mucho la técnica del disparo, pero bueno, la idea sería pasárselo a un compañero. Ahí, por ejemplo, me quedo corto, está más cerca de este jugador, por lo tanto perdí la pelota. ¿Qué puede hacer el atacante? Bueno, o patear al arco, buscar el hecho de patear al arco, en cuyo caso, en este caso por haber perdido yo la pelota, en mi reglamento, insisto, no permitía ningún movimiento. Entonces podía yo patear al arco. Si volteaba por la fuerza de la pelota algún atacante o defensor, lo que sea, era falta, era full. Salvo al arquero que no había full ese. O sea, al arquero si se lo volteaba no había problema. O sea, podía usar toda la potencia requerida. Y en ese caso si entraba era gol. Aunque se cayera el arquero, ¿verdad? En el caso de que ha llegado bien el pase a destino, ponerle que llegó acá la pelota, bueno, yo podía despacito moverme alrededor hasta ubicar la pelota. Mientras no perdiera mi radio de cercanía con respecto al jugador, yo ubicaba la pelota a donde más me convenía para hacer un pase. Por ejemplo, en este caso voy a hacérsela al 6. Como verán, llegó bien. Tocó en el defensor, pero está más cerca igual de mi jugador atacante, que era el 6. Bueno, y así yo continuaba con los pases hasta llegar a la mejor ubicación posible o, si pasaba a mitad de cancha, patear al arco. Yo extendí ese reglamento y dejé que patear de cualquier lado al arco para que justamente los de elevación que salían muy elevaditos podían llegar a ser golazos hermosos. Entonces, por eso dejé que se hiciera eso. Tampoco en el reglamento original te permitía cambiar la posición de la pelota. Es decir, si estaba plana, es plana. Y si estaba cóncava, era cóncava. Es decir, en este caso yo sí quería cambiar la posición, la cambiaba para tratar de intentar ese tiro por elevación. Yo iba a intentar, que llegó la pelota bien ahí, yo lo que podía hacer, el defensor podía meterse en la línea de la pelota hacia el arco, o sea, defender de alguna manera. Pero esta distancia no podía ser, tenía que ser aproximadamente la distancia del palito, o sea, 5 a 6 centímetros. Con lo cual, más o menos ahí. Entonces yo podía de ahí intentar el tiro al arco directamente o dar vuelta a la pelotita para que sea con más elevación, cosa que lo pasaron por arriba de la cabeza al 6. Les aseguro que yo tenía la técnica para hacer eso con las pelotas originales cuando tenía 8 años, pero ahora, viste, ya estamos en una edad que se nos mueven las manos y la tenemos medias paralizadas, pero bueno, la teníamos. Bueno, voy a intentar igual el tiro al arco, así termino con la explicación y seguramente la tiraré a la miércoles, pero bueno. Es decir, se permitía que el defensor moviera. Si el defensor movía y a mí me placía, yo podía hacer un movimiento de un atacante mío, ahí, por ejemplo, para luego hacer el pase. Una vez que hago el pase, otra vez el defensor se podía mover. ¿Bien? ¿Me explico? Igual yo eso lo limitaba bastante porque me gustaban los goles de afuera, entonces, y esa técnica de poder pasarlo por arriba. Entonces, podía mover el defensor y también el arquero. ¿Bien? Pero el arquero no podía salir de su área chica. Bueno, voy a intentar el tiro desde acá, cosa que es muy complicada. Golazo. Bueno, entró, le pegó gol en contra porque le pegó al defensor, pero como no lo voltearon fue full, si lo hubiera volteado era full, y así se jugaba. Yo tenía hasta un cuadernito con campeonatos que me hacía. Bueno, la pasaba bien. El reglamento original está ahí en el álbum, pero como habrán visto, está húmedo, entonces no se alcanza a ver. Bueno, y entonces adoptaba el reglamento medianamente para que sea, para mi gusto, más divertido. La disposición de los jugadores, como verán en la cancha, son 11 para cada equipo y uno le elegía a su gusto. Como estaba marcada el área, esa área grande, no se pueden poner atacantes, sí defensores, pero defensores que estén a más de lo que marcaba el palito, o sea 6 centímetros aproximadamente, del arco. Es decir, yo no podía hacer como una especie de barrera en el arco para que la pelota no entrara. En el juego original creo que había una posición de inicio concreta y luego se iban moviendo los jugadores. Eran jugadores que realmente jugaban en ese momento y trataban de su cara ser similar a la del jugador. Por ejemplo, acá estaría de estudiantes Aguirre Suárez, de Independiente, de La Mata, ¿no? De La Mata Capote, para los hinches independientes más viejos, de La Mata Hijo. El Chivo Pavoni, el 6 de San Lorenzo, el gran número 6 de San Lorenzo, Albrecht. El para los hinche a boca, el muñeco Madurga, Chango Cárdenas. Y podemos hacer veces esos juegos que yo digo de poder mezclarlo con la tecnología. Por ejemplo, a un chico ponerle algo, o sea, armar estas figuritas de cartón. Es simple armarlas y por qué no dibujarlas o no dibujarlas, pero sí, con internet, sacar algo similar, hacer una figura similar con la cara del jugador, de Dibu o lo que sea, y imprimirlas. En un cartón similar, inclusive sublimarlas, con lo cual quedaría bárbaro. Y ahí estamos con la tecnología, metiéndola con este juego. Y por ejemplo, si usáramos figuras viejas, yo preguntaría a todos los chicos que busquen por internet, o que busquen a ver quién era el gato Andrada, o qué cosa particularmente importante hizo el gato Andrada, que acá en Argentina jugó para Rosario Central, pero luego se fue a otro país. Bueno, acá termina la parte de figuritas de la canchita, crack, porque hay otro juego de figuritas que seguiremos más adelante. Así que seguiremos esperando a todos ustedes a que envíen sus juegos.